Música ¿Nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Quién sos? Hola, soy Gastón Ceballo, director de Comparso Salgueiro Trabajo en mi sitio, en la municipalidad, en la parte de Administraciones Técnicas Y bueno, en mis horas libres me dedico a lo que es el taller, al ensayo de las chicas y a la confección de trajes ¿Cuántos años de carnaval hasta hoy? De con Salgueiro vamos a cumplir 13 años Y de carnaval, yo vengo de cuando era el 25 de mayo Los carnavales, yo salí la primera vez cuando era muy chico en la por ahí Botí Cuando se hizo la carroza del zapatito, famoso zapatito Ismael, bueno ya está acá Así que bueno, a partir de ahí mis primas me llevaron a ensayar, yo no vivía acá en Paraná Yo vivía en Buenos Aires, nosotros veníamos de vacaciones porque toda la familia de mi mamá es desde acá, digamos, de Paraná Y bueno, un día me llevaron a un ensayo y de ahí no me pude soltar nunca más de carnaval Así que bueno, después cuando mis padres se vinieron a vivir acá Bueno, ya ahí ya dije, no, yo quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar No me animaba a bailar en las comparsas porque no me gustaba mostrar el cuerpo, viste, que no estaba muy acostumbrado, qué sé yo Nada que ver ahora, o sea Bueno, pasaron años Pero no, no, ya ahí no lo pude soltar más Bailaba en un gimnasio que era Nona Brasil Bailé muchísimos años Y después, bueno, ahí ya me metí directamente al carnaval Que salí en Emperador Y después cuando Emperador se desarmó, salí en Colibrí Y ya después de Colibrí, bueno, tuvimos unos años en Obahía En la comparsa allá de Igualo Huechu Y ellos nos incentivaron a que nos hagamos una comparsa acá Ellos nos prestaron trajes, nos tomaron instrumentos como para hacer shows Y recaudar plata Y entonces a partir de eso empezamos Creciendo año a año y formamos Salgueiro ¿Por qué Salgueiro? Salgueiro, todos piensan que es por el nombre de la comparsa de Brasil, de arriba de Janeiro Pero no, Salgueiro es un árbol que crece en Brasil, digamos Y se hace la medicina de la aspirina con ese árbol del Salgueiro Así que bueno, y como el árbol representa muchas cosas La familia, las raíces, la amistad Y como cuando ni bien empezábamos éramos todos familia, éramos todos primos Entonces como que quedó Salgueiro Gastón, vos, esto que decís, 13 años trabajando en una comparsa que quedó creciendo Y probablemente se ha convertido en la comparsa más grande de Paraná ¿Cómo has vivido estos años de 13 años? Para el adentro y para el afuera Como digo para el adentro, hablo de la ciudad de Paraná y para el afuera Porque ustedes viajan un montón Claro, sí, sí, bueno, nosotros prácticamente arrancamos en la ciudad de Paraná Andábamos por todos los barrios Estuvimos participando en los carnavales de Paraná Fueron cambiando gestiones Fueron algunas buenas organizaciones, algunas malas organizaciones Pero bueno, a partir de eso nos llevó a que nosotros nos gusta crecer O sea, nosotros incentivamos todo esto como para meter un poco más de carnaval Más del samba, más de otras raíces de afuera Mostrar otros diseños, otra escultura, digamos Más allá de que estén todos acostumbrados al carnaval de lo que sea el corzo de acá de Paraná Así que bueno, o sea, nosotros quisimos crecer afuera Tuvimos la posibilidad de que nos seguían llamando Que les seguía gustando a la gente Año a año seguíamos sumando, haciendo más cosas Más brillo, más pluma Así que bueno, esperemos que acá en la ciudad de Paraná Este como todo, digamos, normalizado ahora Como para poder formar algo Algo lindo, algo bueno Algo para la gente Porque lo que tiene el carnaval de Paraná Que es muy familiar No es como los carnavales de otros lados Cuando nosotros vamos Que es más fiesta, más espuma Acá no Acá es como muy familiar Mucha familia, mucha unión Y bueno, esperemos que este año Para el año que viene Se pueda lograr algo lindo Y vos que estuviste en Colibrí Que da puro sacrificio Y con César y Lucia Que lo viviste en cuerpo ¿Qué crees que hace falta? Más allá del sacrificio del comparsero Que eso es fundamental ¿Qué crees que hace falta? Para que Paraná Tenga un lugar en el calendario Y a mí Principalmente Es la unión de las comparsas La unión de las comparsas Eso es lo fundamental Nosotros hemos viajado Por todos lados Hemos estado en organizaciones De otros carnavales Y ellos tienen Digamos, tienen toda unión O ONG Se reúnen todos Para hacer Por organizar el carnaval Tigan todos para el mismo lado O sea, porque saben que Ese trabajo es para ellos O sea, no es para la gente de afuera Ni nada O sea, si no crecen Digamos, la cultura De la ciudad Entre ellos O sea, no Tampoco puede llegar a A nada, digamos Porque no hay unión Si hay unión La unión hace todo Y como bailarín Formado El que te da en el gimnasio Por tanto, Brasil Formado una estética Dancística Sí, sí ¿Vos cómo pensás Que hay que encarar Para que el comparsero Se crea Que se crea Que es un artista O que ahora fue El carnavalero Es un artista Sí, sí Un profesional ¿Por dónde crees Que los comparseros No tendríamos que vivir A tener que ir No, yo más que nada Lo que me haría Como que Ellas tendrían que tener Un poco más de respeto A lo que es La vida de comparsena En realidad De comparsena No es fácil Nosotros estamos Todo el año trabajando Amanecidos Tenemos nuestro trabajo Terminamos Animos el taller Tenemos nuestra familia Nos vamos a trabajar Venimos para acá En la temporada Estábamos amanecidos Yo creo que El respeto Que tiene que tener Cada comparsero Cada pasista Cada chica Cada filmista Es a partir de esa base O sea Yo soy un artista Y me tengo que hacer respetar O sea Acá es como que no Ah no Porque bailás en una comparsa Eso es No voy a decir la palabra Pero ya sabemos Todo como nos tienen En el concepto Ah no Tengo una comparsa Ah que buena O sea No pará Tengo un trabajo Atrás Muchísimo sacrificio Más ahora Que las cosas Están carísimas Pero bueno O sea Cada uno Tiene que hacerse respetar En ese En ese punto Digamos Como artista Decir No Yo tengo mi comparsa Yo soy Yo soy Pasista Soy comparsero Yo también tengo Decisión de voto Y así Digamos Algo céu De Urbana Yurubari Duas forças Que vão fluir A energia De Monano Equilibra O bem Do mar O lugar Onde as pedras Podiam falar Onde irmãos Desfrutavam A beleza Se voar A Inhant Bela E abeligosa Mas a cobra De rosa Usa a boca De tocar E nasce Cauê O curumim De olhos Alegros Sempre assim Precisa tão breve A ingenuidade Socorro E a mal De rosa De rosa De rosa E nasce Cauê O curumim Seus olhos A ver Estão De rosa E na rosa Mas existe Vida ligeira Vida ligeira Passageira Plantada no sol Luta por emoção De pele Vergonhia Os frutos De uma nação Fica inocente Vira semente E ao som De uma ave A cantar Floresce imponente O povo do Guaraná E se a polícia O povo Chegar em aldeia Deixa a força Mauê Rescundir E sorrir Quando o sol Reluzir Esse dia Rescundir E aí